Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy tenemos otro vídeo de Plan With Me, de Planifica y Organiza conmigo, pero veréis que va a ser un poco diferente y ahora os cuento por qué. Como ya sabréis los que habéis visto el último blog que he colgado, que es el de He Cometido Una Locura, si no lo habéis visto os lo dejo arriba en las tarjetas. Básicamente, por ciertos proyectos y ciertas cosas del trabajo, he adelantado los exámenes de la uni una semana y entonces me encuentro ahora en una situación un poco incómoda, porque tengo que organizarme muy, muy, muy bien para terminarlo todo antes y tener tiempo de estudiar. Entonces mi plan hoy es empezar a continuar el mes de mayo, de hecho voy a enganchar mayo y junio, voy a alargar hasta el día 10 de junio, que es el último día en el cual tengo entregas, pero bueno, que en principio no tendría que tener nada porque los exámenes son el 9. Entonces bueno, voy a hacer esto, voy a organizar estas semanas, que las voy a hacer con el display vertical, quizás lo parto por la mitad para separar cosas de personal y de la uni, pero luego lo que vamos a hacer también es hacer aquí una especie de organización de las diferentes entregas, porque tengo que adelantarlas, lo ideal sería adelantarlas todas unas semanas, estoy loca, lo sé, y luego aquí me haré pues un espacio para organizar todo el temario y todas las cosas que tenga que prepararme para los exámenes. Entonces voy a empezar preparando todo lo que sería la estructura y luego os voy comentando cómo la relleno. Vale, ahora que ya tengo las semanas preparadas lo que voy a hacer va a ser marcar los días de las entregas, los días reales. Como siempre voy a utilizar un fosforito naranja, que es el que más me ayuda a no perderme, y voy a ir mirando el calendario de entregas para pasarlas aquí. Como podéis ver ya he puesto las diferentes fechas de las prácticas que me quedan por entregar. Ahora mismo me quedan cinco prácticas por entregar, una, dos, tres, cuatro y cinco, y luego aquí voy a marcar el día de los exámenes. Hoy estamos a miércoles día 9, así que me queda justo un mes para terminar la locura esta del semestre que me espera por delante. Entonces lo que voy a hacer ahora va a ser empezar a organizar todo lo que sería de la uni para adelantar estas prácticas. ¿Y cómo lo voy a hacer? Primero de todo, sabéis que cuando empiezo a organizar las prácticas lo que hago es leerme el enunciado, me hago una especie de ficha con todo lo que tengo que preparar, lo divido por fases, etc. Y a partir de ahí pues voy desarrollando todo lo que son las prácticas. Bien, como podéis ver tengo la primera entrega cercana el día 21, lo que pasa es que del 18 al 21 me voy a Madrid, entonces obviamente esta la voy a dejar entregada antes de irme. Por lo tanto esta práctica va a ser la que voy a empezar atacando esta semana, ya, 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 para dejarla casi lista y liquidarla a la siguiente si es un caso. Pero la entregaré bastante antes de irme a Madrid. Luego esta también la tengo que adelantar porque obviamente no voy a dejarla solo para cuatro días una vez vuelo, entonces la voy a empezar a organizar y voy a trabajar en ella la semana anterior. Por lo tanto, tenemos faenas. Otra cosa que voy a tener en cuenta a la hora de preparar esta organización de estas entregas avanzadas, que lo que haré será marcarme una fecha estimada de cuándo sería el mejor día para tenerlas entregadas ya, o sea, cuál es la nueva fecha que me voy a poner yo de entrega de las prácticas. Lo voy a marcar en lápiz porque sé que luego voy a tener que mover cosas, hay días que trabajo, etc. Por lo tanto, hay que tener cosas en cuenta. Lo que voy a hacer ahora va a ser eso, calcular cuándo sería la fecha adecuada para estas entregas avanzadas. Lo voy a apuntar así más o menos en lápiz y a partir de ahí voy a empezar a organizarme toda la faena de cada práctica teniendo en cuenta esa fecha. Vale, he hecho una especie de aproximación de cuándo tengo que entregarlas. No he podido adelantarlas mucho, mucho siendo realista porque realmente si no es una locura. Tampoco quiero hacer los trabajos de prisa y corriendo y pues tener mala nota, porque no, porque me los quiero currar. Entonces me lo he organizado así un poco más o menos a vista y lo que voy a hacer ahora es en estas dos páginas que me he reservado para hacer aquí la organización esta de las prácticas y luego aquí la organización para los exámenes. Esto lo voy a dejar reservado pero será lo que prepararé una vez ya termine las entregas y empiece a preparar todo el material para estudiar, etc. Entonces aquí voy a hacerme ahora una especie de tabla con los nombres de las prácticas, la fecha de entrega aproximada, esa que acabo de poner, y la fecha entrega real. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como podéis ver ya he preparado la tabla, he hecho las columnas pues con el título de la pack, con la entrega definitiva, la fecha límite que tengo para entregarlas y la fecha avanzada, o sea la que yo me propongo entregarlas, para tener luego pues tiempo para prepararme los exámenes. Lo siguiente que haré será coger el iPad para preparar la organización de las prácticas. Todos los enunciados que ya tengo publicados voy a preparar las prácticas, analizar qué es lo que tengo que hacer, hacerme pues mis fases, etc. Y una vez tenga eso hecho voy a empezar a organizar esas fases en los días en las cuales tengo que cumplirlas, en estas semanas de aquí. Y lo voy a organizar todo de manera que no voy a estar trabajando exclusivamente en una práctica todos esos días, sino que por ejemplo ahora sí que, por ejemplo la de proyecto me voy a centrar casi exclusivamente porque no tengo muchos días, pero entre medias, o sea voy a ir trabajando en estas prácticas pero voy a ir adelantando lecturas de las siguientes prácticas, preparando algunas cosas, voy a ir intentando alternar porque si no a veces cuando me centro mucho en una sola práctica acabo agobiéndome mucho y porque así pues voy adelantando faena de todas así un poco más alternativamente. Así que ahora voy a hacer eso, voy a empezar a organizar todo lo que serían las prácticas y una vez lo tenga hecho voy a empezar a pasar al bullet journal qué fases voy a estar trabajando, qué días. Bien, ahora aquí ya tengo las prácticas organizadas, que me he hecho la lista de lecturas, de las cosas que tengo que hacer, cosas a tener en cuenta y luego pues la lista de archivos finales que tengo que entregar, dónde entregarlos y cómo, rollo las condiciones, número de páginas, etc. Lo que voy a hacer ahora va a ser coger todo este trabajo que voy a tener que hacer y organizarlo en los diferentes días. Por ejemplo en esta práctica que os voy a enseñar y os voy a ir explicando cómo lo organizo, esta es la próxima de proyecto. Entonces para esta práctica tengo que hacer unas lecturas, que es lo primero que voy a hacer antes de empezar a trabajar la práctica. Entonces es lo que haré principalmente hoy y mañana y luego lo que tengo que hacer es aplicar las correcciones que me ha hecho la profesora sobre la práctica anterior porque es como que continuamos la práctica. Entonces lo que haré será, pues eso, revisar la práctica anterior, aplicar las correcciones. Estos son los dos primeros pasos que haré antes de ponerme a diseñar todo lo que hay que hacer en esta práctica. Para esta semana lo que voy a empezar apuntando son las lecturas, las correcciones de la práctica anterior y empezar a ver cómo voy a organizar los diseños. Por lo tanto, hoy que es miércoles me he apuntado pues lecturas de proyecto para si me da tiempo pues empezarás, aunque por la tarde tengo planes. Entonces, para mañana, por la mañana, pues lo primero que pondré será lecturas proyecto para avanzarlas. Yo creo que entre hoy y mañana las tendré que liquidar por si en caso hoy no puedo avanzar, lo apuntaré también el viernes. Fijaros que solo apunto que tengo que hacer las lecturas, no me apunto qué capítulos leer porque de esta manera si no he acabado lo que tenía que hacer hoy pues lo continúo mañana porque ya sé por dónde voy. Entonces, el viernes. Para el viernes sí que calculo tener acabadas las lecturas, por lo tanto, el viernes lo que también voy a apuntar es hacer las correcciones y comenzar a hacer un poco de brainstorming de ideas de diseño. Para el fin de semana, básicamente es diseñar, práctica, proyecto. Cuando me organizo las cosas, hago esto. Pongo, digamos, la tarea general que tengo que hacer. Entonces, a medida que vaya avanzando, por ejemplo, si aquí he avanzado pero me ha quedado solo una lectura pendiente, pues me apuntaré lectura tal. Entonces, luego aquí, pues las correcciones, pues cuando las haya hecho, pues ya está. Organizar las ideas, ya está. Entonces, cuando llego aquí, que pongo, pues eso, diseñar, práctica, proyecto. Si me quedan cosas pendientes o si hay algún diseño que quiero revisar, lo que sea, pues aquí debajo me haría una flechita así y me pondría revisar apartado tal o diseñar flyer o lo que sea que me quede pendiente. Esto es lo que hago cuando tengo que organizarme, además, así con antelación, rollo, más o menos repartir la faena en qué días lo voy a hacer. Como podéis ver, siempre utilizo lápiz porque me acaban saliendo cosas, me enredo con cosas del trabajo, me quedo sin tiempo, etc. Entonces, pues lo tengo que ir reorganizando. Pero bueno, para esta semana, este es mi plan. Porque, como hemos dicho, esta práctica planeo entregarla el día 15, por lo tanto. El lunes, obviamente, pues voy a poner diseño, práctica, proyecto, más informe. Para ir avanzando, entonces ya el 15, pues remataré todo lo que me falte, etc. Y la entregaré. Este es el plan. Esta es la rutina que sigo. Primero, pues me cojo el iPad, me apunto todo lo que tengo que hacer, lecturas y tal. Luego paso al bullet journal y me organizo un poco así a vista para ver cuándo voy a tener tiempo de ir avanzando estas prácticas. Entonces, esto es lo que voy a ir haciendo ahora con el resto de las prácticas que tengo, que son las de la lista que hemos preparado aquí. Y voy a organizarme todas las tareas de manera que voy a intentar llegar a todas estas fechas avanzadas. Rezo, cruzo los dedos para poder hacerlo, porque si no voy a ir muy justa de tiempo para los exámenes. Y nada más, eso sería todo por el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Decidme en comentarios, como siempre, sugerencias para nuevos vídeos, etc. Yo tengo una idea, que se me acaba de ocurrir, que quizás podríamos hacer de cara al mes de junio. Os prepararé el vídeo del bullet journal, como siempre a finales de mes, para que veáis cómo me voy a organizar el mes siguiente. Pero he pensado que quizás os gustaría ver un plan with me de cómo, una vez ya tengo todo el bullet journal preparado, relleno las organizaciones mensuales, pues como por ejemplo, cuando me organizo el mes a vista, o las cosas importantes que tengo que hacer, cómo preparo vídeos, no sé, os gustaría ver un vídeo así, dejándolo en comentarios o os lo prepararé para el mes que viene. Y nada más, que espero que os haya gustado, dadle like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.